Fantasía Música Música Estrada no, 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 no Música Reino grises cuando tú bailas así Me tienes loco, correcto y loco Y es que tienes un swing que a mí me mata Que me arrebata, dime que ser gata Reino grises cuando tú bailas así Me tienes loco, correcto y loco Y es que tienes un swing que a mí me mata Que me arrebata, dime que ser gata Reino grises tu mirada, esto es algo celestial Contigo no falta nada, aunque no haya pagas Crúzame los siete mares, si te tengo que buscar Recubriré los lugares, yo te voy a hacer temblar Reino grises cuando tú bailas así Me tienes loco, correcto y loco Y es que tienes un swing que a mí me mata Que me arrebata, dime que ser gata Reino grises cuando tú bailas así Me tienes loco, correcto y loco Y es que tienes un swing que a mí me mata Que me arrebata, dime que ser gata Que me arrebata, dime que ser gata Que me arrebata, dime que ser gata Me arrebata, dime que ser gata Y es que tienes un swing que es loco, correcto y loco Y es que tienes un swing que a mí me mata Que me arrebata, dime que ser gata Y es que tienes un swing que a mí me mata Que me arrebata, dime que ser gata ¡Suscríbete al canal!